El planeta Marte es uno de los planetas rocosos del Sistema Solar y se encuentra en la llamada zona habitable de la estrella nuestro Sol. Marte tiene un volumen sensiblemente inferior a la Tierra, es más pequeño, y por tanto tiene una gravedad menor. La misión Mars 2020 es la continuación de una serie de misiones de la agencia espacial estadounidense, NASA, a Marte. Cuando aterrice el rover que va en la nave de la misión Mars 2020, que se conoce con el nombre de Perseverance, este será el quinto rover que va a aterrizar en Marte. Y en este caso concreto de la misión Mars 2020, el objetivo fundamental es evaluar la habitabilidad de Marte. Entendiendo por habitabilidad si se han dado o se dan las condiciones para que el planeta sea habitable y si también podría ser habitable en un futuro. Las características de esta cámara están pensadas para la simulación de condiciones espaciales. Entonces, tiene un 12 metros de largo, que está pensado porque hay varios equipos que miden a distancia. Entonces se busca tener un rango de distancias desde contacto hasta 12 metros, que podemos decir que es el máximo que miden la mayoría de los equipos. y además puede producir condiciones de antopresión, puede llegar a 10 a lo menos 3 milibares, que es aproximadamente un millón de veces inferior a la atmosférica, y de temperatura en el entorno de menos 70 a más 150. Y además podemos introducir gases, entonces podemos variar la composición de la atmósfera. El rover es un sistema muy complejo que tiene un tamaño parecido al de un vehículo de cuatro ruedas. Pesa aproximadamente lo mismo, una tonelada y media, y está dotado, aparte de todos los sistemas de movimiento, comunicaciones... Tiene siete instrumentos de exploración del territorio. Nuestro papel, el papel de nuestro laboratorio específicamente, es contribuir al éxito de un instrumento concreto de los siete. Se conoce con el nombre de SuperCam. Este SuperCam lo que hace es precisamente analizar las rocas. Y lleva una tecnología que se conoce como espectroscopía de plasmas inducidos por láser, en la que nuestro laboratorio tiene mucha experiencia, y hemos trabajado en esta técnica en los últimos 30 años. Es probablemente la razón por la que fuimos invitados a participar en la misión, para que pudiéramos contribuir a ayudar a todos a resolver muchísimos de los enigmas que hay allí, y muchos de los problemas tecnológicos y de interpretación que lleva la exploración en base a un rover automático. No es complicado, ¿eh? O sea, al final, lo que tenemos que ver es cómo pasar en bloque de las medidas. La idea es simular tanto la distancia a la que se van a medir las muestras, como las condiciones para ver cómo se transmite el sonido, cómo se transmite la luz, y poder simular lo más posible la atmósfera marciana y las condiciones de medir el rover. Entonces, ahora mismo estamos haciendo la prueba y en el futuro pondremos el equipo óptico en la parte de un extremo de la cámara, incluido el micro, e iremos moviendo las muestras, iremos cambiando las muestras, iremos reproduciendo las condiciones que se darán en Marte. Reproducir un medio natural no es fácil hacerlo en todos sus detalles, pero nosotros vamos a reproducir en esta cámara unos aspectos muy significativos y trascendentes para el análisis de las rocas de Marte, que es la temperatura y la atmósfera. Esas dos condiciones pueden reproducirse en la cámara con bastante precisión. La cámara es una tecnología estado del arte, o sea, se ha construido de acuerdo a los más modernos estándares de fabricación, se ha fabricado en acero inoxidable, y el diseño que nosotros hicimos le confiere una gran flexibilidad para el análisis. ¿Un WAP con este? Pues ahora mismo estamos probando un micro que no es exactamente el mismo, pero es análogo al que lleva el vehículo en Marte. Entonces, ese micro hay una serie de sensores y va a tener dos misiones principales. Una, medir la atmósfera, pues los vientos e incluso el instrumental para ver si está en buenas condiciones o no. Y la otra misión es, se va a disparar un láser para analizar la composición de las rocas, de los minerales de Marte a distancia, entre 2 y 7 metros. Entonces, la idea es, cuando ese láser da en una roca, genera una onda de choque, que suena como una palmada fuerte. Si tratamos esos datos, de esa palmada fuerte, por decirlo así, seremos capaces de tener más información sobre el mineral y complementar toda la del resto de sensores. ¿Por qué queremos saber la composición química de los materiales? Bueno, la composición química nos va a dar información sobre la mineralogía, es decir, qué minerales son los que han contribuido a la formación de las rocas de Marte. ¿Y por qué deseamos saber esto? Porque cada mineral te cuenta una historia de Marte, te traza hacia atrás cómo ha sido la evolución del planeta y cómo las alteraciones que ha sufrido lo han traído hasta ahora. Todo eso nos configura una idea de cómo fue el planeta y, sobre todo, en el contexto de una misión que quiere saber sobre su habitabilidad. Participar en la misión 2020 para mí es muy importante, al final, a nivel tanto personal como científico. Estás en la punta de lanza de la investigación científica en este aspecto. Trabajar con este equipamiento es como, al final, es una instrumentación única casi en el mundo. Es como un plus para mi carrera, para mis conocimientos, estoy teniendo que aprender de acústica, de un poco de electrónica, de vacío, es para mí como una especie de reinvención. Esta cámara nos sirve a nosotros para contribuir a la exploración en el rover Mars 2020, pero está concebida como una plataforma de experimentación abierta. Eso es muy trascendente en esta cámara. El concepto es una oportunidad para que se pueda utilizar por otros institutos o centros de investigación y por empresas públicas y privadas que deseen hacer experimentos en la cámara en condiciones marcianas o en condiciones de otros cuerpos planetarios del Sistema Solar, por ejemplo, de la Luna. También podemos reproducir las condiciones aquí con pequeñas adaptaciones e incluso podemos también simular condiciones de asteroides o algo así. Por tanto, podríamos utilizar esta cámara también para otras misiones y para apoyo a otras misiones y podrían participar cualquier otra agencia interesada en utilizar estas prestaciones. Gracias por ver el video.